Hola que tal chicos, como están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy Cheto y sean bienvenidos a un video mas a este canal, obviamente mi canal. Un video mas señores de Sausage Man, el hombre salchicha, es el videojuego con la posibilidad mas alta para que me albureen. Y vamos a estar hablando de tips basicos, de consejos basicos que tu necesitas saber para empezar a jugar este juego. Porque cuando yo empecé a jugarlo era bastante confuso, bastante difícil, porque hay muchas cosas, hay demasiadas armas, demasiados attachments, no sabes que lootear, hay muchos botones. Para la gente que juegue en PC creo que es bien complicado el baindear todo, el poner una tecla para cada acción y luego aprenderte las teclas para poder utilizarlo. Así que tengo ciertos truquitos que te pueden servir para que no tengas que baindear y usar tantas teclas, sino que utilizas las mismas para ciertas acciones. Obviamente todo lo básico de este juego. Sin mas parámbulos señores, vamos para allá. El canal normalmente es de Apex Legends, si tu eres seguidor de Apex no te preocupes, vamos a seguir subiendo Apex, no pasa nada. Después de este video debe venir uno de Apex, así que tranquilo, ok. Vamos de una vez, comencemos video. Ok, este es el personaje, ok. Acciones importantes, rápidas que tienes que saber de este personaje es que hay dos botones ocultos, bueno, tres botones ocultos que nadie utiliza. A tus settings, aquí vas a habilitar las opciones de Lean and Pig y Gunsta Shooting. ¿Esto para qué es, señores? Esto principalmente es para que tu personaje pueda hacer esto y tu personaje pueda disparar por arriba. Para la gente que sepa o que no sepa, yo juego Apex Legends, que es un juego donde hay muchísimas habilidades. Yo pensé que no había un juego que tuviera tantas habilidades como ese. Este juego también tiene sus habilidades, así que te las voy a enseñar. La primera habilidad que vamos a ver es el Shadow Warrior. Este Shadow Warrior, ¿cómo funciona? En sí es como una copia barata de Naruto Uzumaki haciendo Jutsu clones de sombra y al mismo tiempo poder utilizar un gancho como Pathfinder. La gente no sepa quién es Pathfinder. Es una leyenda de Apex Legends. Y es lo que yo hice para que sea un poquito más fácil en el teclado. Es que a la habilidad que tiene el cooldown más pequeño, que es esta, la del gancho, que está aquí al ladito, la más cercana de mi puño. Esa la puse con la Q, que es un botón que está mucho más cerca y que yo puedo utilizarlo a cada rato. Entonces, la gente tiene un cooldown de 10 segundos para poder utilizárselo. Es bastante buena. La puedes usar en el aire. La puedes usar desde el suelo, por ejemplo. Si yo, digamos, quiero tirarme aquí, pero veo que hay enemigos, yo vuelto a ver la mira. Y puedo volver a usar la Q hacia arriba. Obviamente no cae arriba porque no lo practiqué, pero también se puede hacer. Y ahora viene la otra habilidad que es la de clones de sombra. En sí lo que hace esa habilidad es ponerte un skin bien facherito, porque yo soy pobre y no tengo ningún skin facherito. Lo que hace, esa habilidad la puse con la F. Lo que hace la F es convertirte en varios clones para que el enemigo no pueda encontrarte. Puede ser utilizada la Q y la F al mismo tiempo. La siguiente habilidad, señores, la siguiente habilidad es el Sweetheart Legend Card. Esta lo que hace, aparte de colocarte un corazón muy bonito en la parte de arriba de la cabeza, esta lo que hace es que tienes la capacidad de poder revivir a todos tus compañeros. No se ve la habilidad porque está mi cámara, dejen, voy a mover mi cámara un poquito. Bueno, esta habilidad lo que hace, digo, ahí aparecía la habilidad también de los clones de sombra, lamentablemente no la pudieron ver. Pero bueno, esta habilidad lo que hace es que te pone como un pequeño perímetro y vas a poder curar a todas las personas que estén cerca de ti o adentro de ese perímetro. Es esta, esta es mi Q. Tira aquí y, por ejemplo, si yo me meto, digamos, yo pudiera entrar aquí, esto me seguiría curando. O sea, si yo estuviera ahí adentro, esto me seguiría curando también adentro. Pero ok, la otra habilidad que se ve aquí al lado, que esa no la podemos usar porque no tenemos compañeros, es que te da la posibilidad de revivir a un compañero, a un aliado, a tu compinche, a tu amiguito. Ok, la usas y vas a poder revivirlo. Normalmente cuando se mueren aparece una monedita, esa monedita la tienes que llevar a los responses que aparecen en el mapa, con esa monedita a revivirlos. Con esta habilidad no necesitas eso, eres como una Mercy de Overwatch. La activas y todos reviven. Vamos a la parte, otra habilidad o otras granadas que pueden ser utilizadas. Tenemos el hook. Este hook lo que hace es como, es casi como la misma habilidad que acabamos de ver ahorita de los Jusus Clones de Sombra. Solamente que esta se agota y tiene un bitito más de alcance. Solamente que esta es con otra tecla, no es con la Q. Tiene que ser utilizado con la tecla de las granadas. Está bastante interesante, se encuentra ahí aparece el contador abajito de cuántas granadas, de cuántas veces podemos utilizar esto, ahí aparece que tres, bueno ahorita dos porque ya usamos uno. Podemos hacer lo mismo igual literalmente de que nos estamos cayendo y poder volver a utilizarlo. De hecho se puede usar bastantes veces, mientras lo tengas infinitas veces puedes estarte moviendo con ese gancho. Con el hook puedo yo, tiro mi hook, activo mi ala, mi ala delta podría ser del fornite y puedo irme volando a donde yo quiera. Es bastante, bastante chévere el poder hacer esto porque eso te puede ayudar muchísimo a escaparte de los enemigos. Literalmente tiro mi gancho y puedo volar hacia cualquier zona alta y funciona con cualquier estructura. Tú te puedes adherir a cualquier estructura sin ningún problema, vean nada más el alcance que tienes. Yo estoy cayendo, yo puedo tirar mi gancho hacia abajo, literalmente cambio de dirección en un segundo. Yo puedo estar moviéndome con puro gancho y la gente tendría mucho problema para atinarme algún disparo o cosas así. Eso es un truco bastante importante, apúntale en tu libreta de trucos, trucos para el electrochiro, ¿ok? Yo sé que el video estaba siendo muy interesante pero quiero recordarte rápidamente que este video es patrocinado por BSG Latam. Si estás buscando cualquier equipo gamer o cualquier equipo como audífonos, teclados, mouse, puedes encontrarlos directamente en esta página. BSG es auspiciante oficial del canal. Si te animas a hacer alguna compra, recuerda que puedes colocar mi código de descuento BSG Cheto. Que esto te otorgará un 10% de descuento en cualquier producto que decidas comprar. Si te animas a hacer alguna compra, recuerda que el link va a estar aquí en la descripción para que vayas directamente a la página y puedas realizarla. Gracias por ver este anuncio. Bueno, vamos a pasar un poquito a objetos legendarios. Aquí existen armas legendarias. Estas son armas legendarias. Estas dos son armas legendarias porque se dan cuenta, tienen como una circunferencia dorada alrededor de ellas. Son armas legendarias, armas legendarias también. Escudos legendarios, cosas legendarias, todo legendario, oro dorado. Tienen un daño bien bestial y matan bien rápido. Por sí todas las armas aquí matan bien rápido, pero estas matan aún más rápido. Y lo importante de estas armas doradas, yo creo que es todo el disfraz de unicornio que te puedes poner. Te explico rápidamente porque tú al tener todo este disfraz de unicornio, automáticamente tendrías toda esta calidad de vida. Tienes 270 de escudo más 300, 570 de escudos. Pero por ahí hay un patito. Este patito te da 80 de vida extra. Si tú te pones este patito, estamos hablando que tienes estos 80 de vida extra más estos 570 de escudo. Es una bestialidad. Aparte que la mochila tiene mucha más capacidad. O sea, esta mochila tiene mucha más capacidad. Y aquí te dice qué nivel de mochila es. Si te das cuenta, aparecen 4 rayitas. Significa que es nivel 4, evidentemente. Si te aparecen 3, evidentemente es nivel 3. Si te aparece 2, evidentemente es nivel 2. Si te aparece 1, evidentemente. Ahora vamos a la parte de qué habitamento es mejor que otro. Tenemos las 3 mochilas. Tenemos la mochila de kinder, la de secundaria y la de prepa. Si te dan cuenta, en la de kinder no llevas libros. En la de secundaria ya estás llevando un poquito más. Pues en la de prepa no llevas libros, estás llevando puro alcohol y drogas. Todos sabemos que aquí llevamos drogas. Entonces, estas son las diferencias de las 3. La primera es azul, la otra es amarilla y la otra es verde. Vamos con los chalecos. Los chalecos, este es el más sencillito. El que te compró tu mamá en Milano, ahí en Coppel. Es de 200. Este ya es comprado ahí en Suburbia. Y este ya es Louis Vuitton. Es de 250. Estos los cascos son exactamente lo mismo. El casco más sencillito es el casco ahí de motociclista, de asaltante por tu casa. Luego viene el de fútbol americano. Y luego viene el balde, ¿no? El balde, evidentemente, es mucho mejor que cualquier casco. Si tú manejas motociclista y alguna vez no tienes para casco, ponte un balde en la cabeza. Si te das cuenta, lo que tiene de vida es 80, 150, 230. Obviamente, los objetos legendarios también van a tener mucho más. Pero yo creo que es bien fácil memorizarte cuáles son los objetos legendarios. Vamos a la parte de las granadas. Las granadas también interesantes. Tenemos la granada Max. Vean eso. Tiene un timer de 6 segundos. Vean nada más lo que hace. Aparte que se lanza lejísimos y rebota como si fuera pelota. Vean nada más. Boom. O sea, si hay gente ahí, literalmente, se van ahí a conocer a Cepillín. Esta granada es una granada normal, igual con timer de 4 segundos. Es una explosión tranquila. Y se encuentran esta granada y la otra granada las puedes lanzar muy, muy bien. Vamos ahora con la granada de nieve. Esta granada de nieve lo que hace es dejarte ciego. Te deja ciego. Es como un flash. Entonces, si tú se lo tiras a unos enemigos, no te van a ver. Tenemos la granada de smoke, que no la vamos a utilizar. Tenemos los muros. Los muros son bien importantes y les voy a enseñar porque si encuentras muros, llévate los muros. ¿Ok? Ponos un muro aquí. Brincas. Ponos otro muro aquí. Bueno, ahí no calculamos el brinco, pero... Ahí estoy. Ahí estoy. Ponos otro muro aquí. Ahí estoy. Ponos otro muro aquí. Y se activa mi ala. Ahí estoy. Ahí, salió para otro lado. Aquí. Ahí estoy. Y miren. Ya estamos arriba. O sea, para eso te pueden servir los muros. Bastante interesante. Otra combinación bien chida es que en una esquina, literalmente, si te están haciendo mucho daño, o sea, viene un equipo, digamos, de frente, tú puedes colocar otro muro aquí y ya estás cubierto. Ya no se ve tu cabeza, ya literalmente tú puedes jugar ya con que salir pum, 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 y los haces popó. En el aire así, pum, 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 los matas, pum, 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 y regresas, ¿no? Ese es un movimiento que ahorita les voy a explicar cómo se hace, ¿ok? Vamos con esta granada, la granada del amor. Yo así la conozco. Lo que hace la granada del amor es que va a hacer desaparecer a todos. Va a ser como, es como un smoke grenade, pero de corazones. El harem, andas aquí en el harem, cubierto de chicas, y nadie te puede ver mientras estás adentro. Que eso es muy bueno para que cuando algunos enemigos te estén disparando, pues puedas escapar de ellos, ¿no? Otra de las granadas que tenemos aquí es, aparte de la granada de corazón, tenemos la healing grenade. Esta healing grenade lo que va a hacer, como su nombre lo dice, es que te va a curar. Esta es como la granada de Fortnite, la discos, no sé si recordarán esa granada. Pero esta lo que va a hacer es que tú la tiras y a donde caiga, todos los que estemos aquí cerca, aparte de estar bailando bien mamalón, nos va a curar, nos va a estar curando. Es muy buena esa granada. Luego vamos con el wormhole grenade. Esto está buenísimo. Esto está buenísimo, les enseño para qué sirve. Esto literalmente es esto, vean. Es un portal que me lleva a otro lado. Si te dan cuenta, o sea, te puedes servir muchísimo como para cuando hay barricadas así, digamos hay un enemigo aquí, pones el portal, lo atraviesas y ya estás atrás del enemigo. Vamos. ¿Sí, claro? Ok, ya vamos, gracias. Tenme señores que acabo de llegar mi comida. Ya llegó la comida, así que regresamos, ¿ok? Tenemos el firebow, que es una granada igual. Igual no tiene como mucha ciencia, le explico rápido, no es para que la vean. Nada más esta no tiene cooldown, donde llega, explota y deja como un camino de fuego y sigue quemando las patas a todos y los convierte en Moctezuma. Vamos con la parte de las curaciones, las curaciones. Ok, este medkit te cura 100%, te da 100 de vida total. Este te da 75 y este cada bendita te da 10. Este es el pain killer, te da 60% de energía. El energy drink te da 40% de energía. Y esta es la buena. El teleport capsule. Esto lo que va a hacer es como una grieta de Fortnite, literalmente la activas y vuelas. Literalmente es esto, secreto importante. Este juego no tiene daño de caída. Muchas personas piensan que hay daño de caída, pero este juego no es daño de caída. Y aquí está la grieta y la puedes volver a tomar y puedes volver a subir. Y así puede estar todo el día si quieres. Ok, en este juego tenemos diferentes tipos de vehículos. Desde una pelota, literalmente una pelota a la que te puedes subir y te vas con ella y puedes ir brincando con esta pelota y haciendo bastantes malabares. Hasta un jeep, hasta un coche de carreras, hasta platillos voladores. Y ahorita vamos a ver que también hay dragones, ok. Esto es muy sencillo, esto es muy fácil. Aquí yo bindeé literalmente el acelerador en el clic derecho, en el izquierdo, y el freno a la reversa en el clic derecho. Es todo lo que hice, literalmente fue, creo que es lo más fácil de hacer, este bindeo. Yo entro y salgo con la letra E y me cambio de lugar con el espacio, ok. Con estos platillos voladores bindeé el espacio para subir, el shift para bajar, que el espacio normalmente lo uso para saltar. O sea, para saltar, y yo creo que es así lo asocias. Y el shift para bajar, que es el con el que yo me agacho, entonces pon la tecla con la que salta y con la que te agachas y no te vas a observar en ninguna configuración. Y ya te mueves normalmente. Igual te bajas de ahí, yo me bajo con la letra E también. Y también con los dragones y con todos los autos es lo mismo exactamente. También con el cochino este es exactamente lo mismo. Normalmente el bindeo es de esa forma, yo me meto con la E, cambio de espacio con la A. En cuanto a los coches, aceleró y frenó con los clics. Y en cuanto a este, con el shift y con el espacio es que subo y va. Es una manera sencilla para poder bindear y así no tienes que estarte acordando de cuántas teclas, qué tecla hace esto, qué tecla hace lo otro. Porque cuando estás arriba del platillo volador en sí no vas a brincar, no tienes la necesidad de brincar porque estás adentro. Entonces puedes usar la tecla con la que brincas para subir y no te vas a agachar adentro del platillo. Entonces puedes usar la tecla con la que te agachas. Entonces son como pequeños tips que yo le he estado poniendo al juego para acordarme de todas las teclas. Porque son demasiadas acciones que hay en este bendito juego. Ok, vamos a la parte del disparo. ¿Qué es lo que se puede hacer con este al momento de disparar? Te voy a dar tres consejos bien importantes, bien rápidos que te pueden servir para los enfrentamientos. Aquí tú puedes ponerle teclas a cada zona, o sea, a cada de estas le puedes poner una tecla diferente y se los enseño. A cada tecla le puedes poner, o sea, a cada acción le puedes poner una tecla para poder, para poder lootear más fácilmente. Si quieres munición pones el 4, puedes poner 1, 2, 3, 4. Yo tengo E y E para agarrar esto, para agarrar las dos armas. Y estas que normalmente son municiones o cosas así, como yo lo tengo es que los hago con el click literalmente. Salgo del modo disparo, o sea, yo estoy así y estoy looteando. Salgo del modo disparo, selecciono, digamos, que quiero la pistola, que quiero la munición y ya regreso al modo disparo. Entonces es súper práctico también. Si quieren, como lo pueden usar así, si no, pues no lo usen, ¿no? Entonces tenemos el ADS, ¿ok? Que yo puedo inclinarme hacia cualquiera de los lados. Y obviamente también lo puedo hacer sin ADS, ¿no? Y obviamente moviéndote, o sea, haciéndote esto y moviéndote, la gente no te va a poder agarrar. Literalmente puedes hacer esto, ¿no? O sea, ese es el trick, el consejo como número 1 para esquivar disparos. Otro consejo importante para poder esquivar disparos en una cobertura. Si tú estás aquí y tú sales, disparas y te regresas. Ok, cuando estás en el aire no vas a poder disparar. Entonces es importante que te vives bien el momento de disparar, que es cuando caes y ya está. Entonces lo que puedes hacer es que yo normalmente disparo y cuando estoy recargando estoy brincando. Estoy brincando y al momento de estar aquí, otra vez intento disparar y hago esto, ¿ok? O sea, normalmente es el brico como que para... Ya vieron, cuando estoy cayendo puedo temer un segundo antes de que caiga, donde ya puede disparar el personaje. Porque en el aire no puedes disparar. Es cuando ya acabas de dar la vuelta. ¿Te puede servir eso? O simplemente cuando estás aquí, pues haces esto, ¿no? Que también es muy práctico, ¿no? O sea, que tienes a los enemigos ahí y mueves tu cabeza para todos lados para que no te hagan daño. Ok, eso es muy importante. Luego, ¿por qué activamos ese rato la letra en los botones ocultos? Era para eso y también evidentemente para cuando tú te agaches... Ay, perdón. Cuando tú te agaches, tú puedas sacar el arma y disparar. Ok, no te puedes... Aquí no puedes inclinarte ni nada, pero hay muy poca probabilidad de que te puedan dar ellos. Obviamente la dispersión y el bloom es muchísimo. Consejo importante también van a disparar. Todas las armas de este juego, si tú te agachas, la dispersión de balas es menor. Cuando tengas un enemigo, digamos, de espalda, agáchate, apuntas y disparas. Y aparte el recoil y la dispersión de balas van a ser mucho menor y es mucho más probable que los puedas matar rápidamente. Este tipo de juegos que están hechos como para celular, siempre el disparar parado es mejor que el estarse moviendo. Obviamente en algunas situaciones tienes que moverte, te pasa lo que al perico. Ahora, ¿cómo sé qué lutear? ¿Qué luteo? ¿Qué me llevo? ¿Qué no me llevo? ¿Qué municiones de qué? Yo tengo una opción activada, señores, que les quiero enseñar. Yo tengo una opción activada aquí en Basic, que es, no perdón, en Pickup, que es el Auto Pickup. Esto es lo que va a hacer de primera instancia, es cuando tú caigas te va a recoger las primeras armas que encuentres. Eso te puede ayudar, te puede salvar muchísimas veces. Y va a seleccionar solamente los Attachments y las cosas que sean útiles para tus armas. Entonces tú no tienes que memorizarte en sí qué mira es buena para mi arma. No tienes que memorizarte qué municiones para mi arma. No tienes que hacerlo, porque esto te va a recoger automáticamente en el juego la munición que ya necesitas. Entonces eso es muy importante para que no estés pensando como que, qué munición le pongo, qué Attachment le pongo. Si hay un Attachment ahí de los que mataste, que le sirva alguna de tus armas, se va a poner. Entonces yo tengo esta mira en la AK-14. Yo no quiero esa mira para la AK-14, lo único que hago es literalmente agarrar, correr la mira para acá, salirme de aquí. Y ya la que va a tener esa mira es mi Vector. Pues digamos que llegas a recoger una mira que no quieres, lo único que tienes que hacer es meterte a tu inventario. No la quieres, nada más le picas directamente descargar, descartar y listo. La tira y ya entras otra vez a modo disparo. Es bien importante que te familiarices con entrar en modo disparo y con salir. Porque muchas veces, bueno, yo me familiaricé porque a veces tengo que lootear algo rápido, salgo de modo disparo y yo me puedo seguir moviendo. Yo me puedo seguir moviendo o me, o literalmente como se llama, me tumbo por completo mientras looteo. Entonces, y estoy fuera de modo disparo y luego entro a modo disparo y ya estoy otra vez. ¿Saben? Digo, la movilidad igual del juego no es como tanta, así que no tienes que preocuparte mucho por eso. Todos los vehículos se destruyen, absolutamente todos. Que tardan mucho en destruirse, sí, pero todos tienen como una señal particular para saber, digamos, cuando un vehículo está dañado. Por ejemplo, vamos con el jeep y yo le disparo estas balas. Ahí cuando sale fueguito, significa que está a dos disparos de literalmente destruirse, vean. Ya está, muerto. A estos le salen unos truenitos, unos rayitos y luego se aloca porque sale volando hacia, cuando le dispara sale volando hacia adelante. Bueno, normalmente se aloca, se va hacia adelante y cuidado, no te voy a atropellar, ¿no? Es lo mismo con esto, igual con el chanchito. El único que cambia un poquito es el dragón. El dragón que está allá, ese empieza a llorar, el dragón empieza a llorar y le salen como unas curitas. De que, pues, se está sanando. Entonces es lo único, como que la gran diferencia ahí. Esto es en sí todo lo básico, señores. Todo lo básico. Hay más de 50 tips aquí para que conozcan todo lo básico. Yo sé que es un video a lo mejor un poquito resumido. Si te pones a contar todos los tips vas a ver que son más de 50 tips. Porque, pues, todo lo que les dije que no saben, evidentemente hay personas que saben algunas cosas, hay personas que no saben otras. Cualquier otras cosas que no hayamos mencionado, recuerda que pueden dejármelo aquí en los comentarios y puede ser utilizado para futuros videos, ¿ok? Así que, muchas gracias por haber estado. Los invito a suscribirse al canal porque estaremos leyendo más videos de Sasachmen. Y si este video llega a 2,000 likes, creo que 2,000 likes es una buena cifra. Llega a 2,000 likes y les hago un video de cuáles son las mejores armas en cuanto a daño y cuáles son las mejores armas en cuanto a control de retroceso. ¿Les parece que les hago un videito así? Cuídense mucho, gracias a todos, besitos a todos en el siempre sucio. Nos vemos, ah bueno, a esto. Síganme en Instagram, está aquí abajo, síganme en Twitter, está aquí abajo. Y también por Twitch porque ahí hacemos streams casi todos los días, ¿sale? Besitos a todos, los amo.